Hola queridos amigos, soy la profesora Elena de Lindo, esta vez vamos con nuestro quinto vídeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un panqueque nutritivo de avena con plátano y chocolate. La receta es bastante rico, espero que lo preparen y les doy la receta de los ingredientes. Vamos a necesitar una taza de avena, puede ser precocida, pero tiene que ser hojuelas. Dos huevos medianos, puede ser un plátano bien maduro o dos. También leche, la cantidad necesaria, media cucharadita de polvo de hornear. Solamente aquí le estoy poniendo 20 gramos de chocolate. Esto lo pueden voltear y en vez de ponerle chocolate, los podrían poner pasas o pecanas o así nomás. También vamos a poner un poquito de edulcorante. Acá como estoy diciendo un plátano, le pongo apenas, pero si fueran dos plátanos ya no tienen que poner ningún edulcorante. ¿Por qué? Porque el plátano ya es dulce, de por sí es dulce. Media cucharadita de polvo de hornear de fratelo y le podemos poner o esencia de plátano o de vainilla o de leche condensada. Cualquiera de las tres de fratelo. Bien, empecemos. Esta vez vamos a usar la licuadora. Este es el quinto video. En el cuarto video les enseñé a preparar unos panqueques sin necesidad de licuadora. Aquí vamos a poner siempre en este orden. La avena. Vamos a poner el plátano. Tiene que estar bien madurito. Tiene que ser plátano de seda. Nada de isla, ni bellaco. Nada, solamente es plátano de seda. Ni mazanito, ni bananito. Vamos a poner un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. O si ustedes quieren ponerle media. Y primero, vamos a ponerle solamente un cuarto de taza de leche. Si vemos que falta, le podemos agregar un poquito más. Pero el plátano de por sí también suelta. Esencia de plátano. Solamente cuatro gotas. Nada más. Ojo, porque ya tiene el plátano. Dos, tres, cuatro. No, porque le echan un montón de esencia va a salir más rico. Al contrario, se va a sobrecargar. Vamos a poner aquí y vamos a empezar a licuar. Justamente lo que les dije. Ven, el plátano. Esta es más líquido. Entonces, yo creo que aquí ya nada más de leche. Solamente le he echado un cuarto de taza de leche fresca. Ahora, si ustedes quieren hacer leche de soya, leche de rosada. Ese ya depende de cada uno, ¿sí? Vamos a calentar la sartén. Con una brocha, simplemente un poquito de aceite. En caso de que ustedes tengan ese spray de aceite, solamente con un spray. Nada más. Porque es poquita grasa. Si no, ya no sería nada saludable, ¿sí? Aquí ustedes les van a poner el chocolate. Solamente, por ejemplo, para esta cantidad solamente 20 gramitos o 25 gramitos. Puede ser un chocolate cobertura. Puede ser del 20 o 25 o 50% de cartón. Aunque también puede ser la cobertura que venden en todos los supermercados. Vamos a mezclar. Y lo que vamos a hacer es pasear la primera mitad y otra mitad. Ahora, si ustedes pueden hacer todo esto en uno solo. Entonces, ya hemos terminado de freír nuestro segundo panqueque de plátano. ¿Con qué lo podemos acompañar? Con una taza de manzanilla o alguna infusión. Si ustedes desean, le podemos poner dos fresas cortadas por la mitad. Y un poquito de arándanos. Este es opcional porque en sí ya, por sí el plátano más el chocolate, todo está bastante completo. Pero le podemos poner un poquito de más de sabor. Aquí está. El secreto para que estos panqueques salgan esponjosos es el polvo de horno. Espero que esta receta, ustedes lo han, porque es bastante sencilla y sobre todo muy nutritiva. Les invito al sexto video para que ustedes aprendan a hacer una panqueque utilizando una harina integral hecha por nosotros.